¡Aunque pasen años de terrible ausencia! No habrá diferencia en mi puro amor Yo te quiero mucho si estoy a tu lado Si te has alejado, mi anhelo es mayor Contigo yo siento que tu vida Contigo es divina la sed del amor Porque contigo siempre me pido Todas las tristuras de mi corazón Yo estuve ausente, mi bien querido Ya estoy contigo, oye, mi amor Yo te quiero mucho si estás a mi lado Si te has alejado, mi anhelo es mayor Porque contigo siempre me pido Todas las tristuras de mi corazón Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichoso sin ti Vive dichoso, quizá otros besos te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Y a la fortuna